¡Suscríbete al canal! ¡El aplasta a Pitos! ¿Un aplasta qué? Voy a ser ejecutado. ¡Pitos! ¡Aplasta a Pitos! ¿El aplasta a Pitos de Furina? No te preocupes por los costos. La corte se encargará de proporcionarte todo lo que necesitas. Suena como un buen trato. ¿Verdad? Mi Lady, ¿estás segura de que esto es... ya sabe... seguro? Tienes un punto. ¿Así de fácil? En ese caso... ¡Liobi puede probar el aplasta a Pitos! Oh... ¿Qué? Tienes un pito, ¿verdad? ¡Que le corten la cabecita! Pero, mi Lady... Oh... ¿Cabe...citas? Tienes dos cuernos, ¿verdad? Así que... ¿Tiene dos Pitos? ¡Que le corten las cabecitas! ¿Qué? No puedo negar ni confirmar el número de cabezas de Neubilet. Pero lo que sí puedo decir es que su señoría Neubilet prefiere estar arriba... ¡Murió! ¿Así nada más? ¡Sí! Allí en la fuente... Había un chorrito... Se hacía grande... Se hacía chiquito... Ya denme chamba... Quiero comer... ...